Ay, chico, perdona todo lo que haya podido decirte. Nada, tío Sebió, no faltaba más. Usted me dice a mí, lo que sea, usted me manda siempre. Jejeje, bien con el tío Sebió. A veces he pensado que yo... Chica, Andrea, ponlo un vaso al tío Sebió. Oye, eso de que...